Voy a cantar un corrido, escuchen muy bien mis compas Para la reina del sur, trapicante muy famosa Nacida ya en Sinaloa, la tía Teresa Mendoza El güero le dijo a Tere, te dejo mi celular Cuando lo escuches prietita, no trates de contestar Es porque ya me torcieron, y tú tendrás que escapar El güero David era un piloto muy arriesgado Al cantante de Ciudad Juárez, les hizo muchos mandados En una avioneta se está, en la sierra lo mataron Dijo que Pifanio Vargas, Teresa Más está parando Tengo un amigo en España, allá te puede esperar Me debe muchos favores, y te tendrás que ayunzar Cuando llegó, luego le cambio las suertes Con Santiago Pisterra, juntaron bastante gente Comprando y vendiendo droga